Número 1. Saca un tiempo de tu vida ocupada para desconectar del mundo. Número 2. Respira profundamente y céntrate. Número 3. Pregúntate, ¿puedo ser definido por una visión del futuro en lugar de los recuerdos del pasado? ¿Qué quiero en mi vida? Número 4. Practica en tu mente, ¿quién vas a ser cuando abra los ojos? Número 5. No puedes ir al futuro aferrándote a la biología de tu pasado. Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. Quiero tomarme un momento y enseñarte algunas herramientas básicas para empezar a cambiar tu vida. Cuando inviertes en ti mismo, inviertes en tu futuro. Número 1. Saca un tiempo de tu vida ocupada para desconectar del mundo. Apaga tu celular, la televisión y tu computadora. Siéntate por unos minutos y cierra los ojos. Número 2. Respira profundamente y céntrate. Cuando centras tu atención en el momento presente, tienes más energía para crear. Cuando tu mente divaga hacia el futuro predecible o hacia el pasado conocido es normal, solo toma conciencia de eso. Y sigue trabajando para volver a sentarte en el momento presente. Cuando estás en el momento presente, es cuando eres más creativo. Número 3. Pregúntate. ¿Puedo ser definido por una visión del futuro en lugar de los recuerdos del pasado? ¿Qué quiero en mi vida? Y tómate el tiempo para contestar esta pregunta. A medida que empiezas a reflexionar y a pensar en la respuesta a la pregunta, estás cambiando tu cerebro. Cuando haces que tu cerebro encienda nuevas secuencias y nuevos patrones y nuevas combinaciones, esos son los primeros pasos para cambiar tu mente. Siguiente. Decide cuáles emociones sentirás cuando empieces a crear ese futuro. Y enséñale a tu cuerpo emocionalmente cómo se va a sentir ese futuro. Y no te levantes hasta que empieces a sentir esas emociones. Siguiente paso. Número 4. Practica en tu mente quién vas a ser cuando abra los ojos. Las cosas que tienes que hacer. Las elecciones que tienes que tomar. Los pasos que tienes que dar. Revísalos una y otra vez. Número 5. No puedes ir al futuro aferrándote a la biología de tu pasado. Decide qué pensamiento no puedes llevar a tu futuro. Escríbelos. Pensamiento como no puedo, es muy difícil, nunca cambiaré, empezaré mañana, hay algo mal en mí, es la culpa de alguien más. Decide cuáles conductas o acciones o hábitos inconscientes. Tienes que cambiar cómo hablas, te quejas, te culpas o sacas excusas. ¿Te compadeces de ti mismo? Vuélvete súper consciente de esas conductas para que no vuelvas a actuar inconscientemente otra vez. Y por último, tienes que decidir qué emociones ya no caben en tu futuro. Eso significa que si quieres tener una vida cómoda, no puedes aceptar carencia, no puedes aceptar inseguridad o miedo. Debes empezar a acondicionar tu cuerpo a una nueva mente. Si haces esto cada día, tu personalidad crea tu realidad personal. Y tu personalidad se compromete de lo que piensas, de cómo actúas y cómo te sientes. Cambia cualquiera de estas tres y cambiarás tu vida. Y empieza a medir los efectos que causas. Inténtalo.